La dirigencia palestina había iniciado contactos intensos con los países árabes con el fin de contestar la decisión de Washington que considera los asentamientos como legítimos y no contrarios a la ley. La dirigencia anunció que su embajador ante las Naciones Unidas inició contactos para convocar a una sesión del Consejo de Seguridad, más cuando la decisión es considerada una violación de la Resolución 2234 que considera los asentamientos como una violación al derecho internacional. Los funcionarios palestinos advirtieron sobre las repercusiones de la decisión estadounidense. La decisión de Estados Unidos es contraria a los fundamentos del derecho internacional y proceder de esta manera significa reemplazar el derecho internacional por la ley de la jungla y, por consiguiente, la administración del presidente Trump se convierte así en un peligro para la seguridad y la paz mundial. Los palestinos, en respuesta a la decisión de Estados Unidos, les exigieron a los diferentes países que adopten una postura clara de la administración del presidente Donald Trump, considerándola la más peligrosa en el mundo, y solicitaron al Tribunal Penal Internacional juzgar a Israel y, por ende, a Washington por ignorar los convenios internacionales. Esto, en efecto, desata a la ocupación israelí para que continúe confiscando tierras y construyendo asentamientos. Consideramos esto grave y lo observamos con preocupación y, por lo tanto, la comunidad internacional debe actuar para frenar a Estados Unidos e impedir que Israel se exceda. Las diferentes facciones consideraron que la decisión estadounidense es otro paso en la implementación de uno de los capítulos del Acuerdo del Siglo, que comenzó otorgando al Quds, Jerusalén, como la capital de Israel, y poniendo fin a cualquier intento palestino de construir un estado geográficamente conectado. Una nueva insensatez cometida por la administración estadounidense, una postura que se suma a la posición sobre el Quds, Jerusalén y el Golan. Esto coloca a Trump y a su administración como merecedores de integrar al club de los criminales, los criminales de guerra y los fascistas de la entidad sionista. Sobre el terreno, Israel no está esperando la luz verde estadounidense, porque la construcción de los asentamientos no se ha detenido en toda la geografía de Cisjordania y a expensas de la confiscación de tierras palestinas. ¡Gracias!